Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, hoy tengo un invitado de lujo, alguien que trabaja por nosotros, que está en el gobierno, que está luchando para sacarnos adelante esta linda ciudad, pero además tiene un valor sentimental para mí, porque uno de mis primeros invitados cuando yo inicié con este lindo proyecto junto a mi amiga Isabel, a pedir de boca, fueron de los primeros que dijeron yo te apoyo, vino a verme, conversamos, era candidato. Hoy es electo, honorable, concejal de Barranca Bermeja, Henry Correa. ¿Cómo estás Henry? Me gusta tenerlo, la verdad, una alegría para mí. El placer es mío Marcos, muy buenos días, buenos días para toda Barranca Bermeja, gracias por invitarme a este maravilloso programa a pedir de boca. Así como usted lo dijo, tuve el placer de compartir en campaña este set maravilloso, donde les mostramos a Barranca Bermeja quién era Henry Correa. Hoy, hoy ya lo logramos, gracias al apoyo de 1549 barranqueños. Hoy somos concejales electos del partido Cambio Radical. Cambio Radical. Es la primera vez que eres conceja, ¿cierto Henry? Sí, claro. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Yo sé que es tu obra y todo, yo ni quisiera estar en tus zapatos, pero ¿qué te ha parecido este tiempo? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo soñaste? Bueno, yo quiero decir, a Barranca Bermeja le gusta que uno le hable con la verdad, con sentimiento. Por supuesto. No es nada fácil. La dinámica política tiene muchas dificultades. Si tú me preguntas cómo me siento hoy, me siento muy feliz, muy contento en los momentos que yo estoy en la plenaria sentado, tengo un micrófono abierto para que alguien me escuche. Sí. Entonces, ese es el momento perfecto en el que uno se siente bien porque tienes voz para poder expresar tus inconformidades y también aplaudir las cosas que hay que aplaudir, las que se están haciendo bien. Pero la dinámica política no es nada fácil. El tener un micrófono y expresarnos y el hacer gestión, esa es mi bandera. Eso es lo que me hace sentir bien políticamente y me dan ganas de seguir adelante con el proyecto político. Sí. Yo me imagino, Henry, que debe ser tan complicado tener tantas cosas que hacer, ¿cierto? Necesito querer ayudar a tanta gente, pero no tener siempre los recursos ni el tiempo. Pero entonces tienes que administrar tu tiempo, tus recursos de ver... Yo escuchaba... Hasta la familia. Claro. Yo escuchaba en la mañana que decían, y es algo que la gente tiene que entender, es que el bien común está por sobre el bien personal. Sí, claro. Sí. Entonces, nosotros buscamos siempre el bien personal, pero por sobre el bien personal está el bien común. O sea, es mejor, por decir algo, que hagas una actividad donde vayas a ayudar o a toda la ciudad, que ayudar solo a dos o a tres. Sí, por supuesto. La gente tiene que entender un poco eso. Por supuesto, Marcos. La responsabilidad es bastante grande. Las personas, por ejemplo, hablando de Barranqueo Bermeja hoy, que no se encuentra en las mejores situaciones de la vida. Estamos pasando por recesiones económicas muy fuertes en la ciudad. Muchas familias hoy necesitando una oportunidad de empleo. Estamos muy preocupados por ese tema, pero tenemos afortunadamente un alcalde también con muchas ganas de trabajar. Se le ha visto trabajando muy fuerte por la ciudad y que tiene un consejo que le está ayudando a que salgamos adelante con esas iniciativas. Y lo que tú dices es verdad. Mucha gente, obviamente, hoy quiere y nos busca por un empleo. Es bastante difícil decirle a una persona, no es posible, no es posible. Claro. Estamos trabajando para incentivar que los inversionistas vengan a Barranca, hagan unas inversiones importantes. Pero Marcos, hablábamos ahorita atrás de bambalinas y que la importancia de trabajar esos temas importantes, de hacer unas excepciones tributarias para los empresarios que vean con buenos ojos venir e invertir a Barranca. Sí, yo creo que eso es lo que tú me contabas, trata de bambalinas, es una buena idea. Mira, vamos a ir a la receta porque evidentemente no quería cocinar. ¿Te acuerdas que la vez anterior cocinaste conmigo? Bueno, ahora voy a ponerte a hacer un rollo más complicado que la vez anterior. Vamos a ir a la receta para que las mamitas anoten lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un asadito muy típico del sur de Chile. Anoten la receta, anoten y seguimos cocinando con mi amigo Henry. Volvemos de inmediato. Asado alemán con puré de papa y aoyama Ingredientes 1 libra de carne magra 1 huevo crudo 2 huevos cocidos 1 pan remojado Sal, comino y pimienta Para el puré Ingredientes 1 libra de papa 1.5 libra de aoyama Sal, pimienta y aceite Entonces, como yo, amigo Henry, vamos a hacer un asado alemán, plato típico del sur de Chile. ¿Tú te acuerdas lo que cocinamos cuando fuiste? Sí, claro. ¿Te acuerdas siempre? Hicimos una cerdito a la... ¿qué fue? Ya, listo, una cerdito a la plancha con peras caramelizadas. ¿Te acuerdas que estiste? Me puse a pelar. Sí, y después te hiciste una maravaria ahí con la pelada. Ah, no, con el fútbol, sí. Sí. Futbolista desde mi infancia. ¿Pero sigues practicando? Sí, inclusive estoy ahorita en las Olimpiadas Municipales. ¿Qué tal? Ayer jugué a voleibol, estoy en voleibol, en minifútbol y en microfútbol. Ayer jugué a voleibol y ganamos. ¿Sí? Dos set a cero. Dos set a cero, ah, ya. ¿Y a qué le ganaron? Le ganamos a la Oficina de Desarrollo Económico y Social. Ah, ya. O sea, son internos. Los concejales. Bueno, en la recetita, Henry, como vimos, aquí tenemos los ingredientes. Mira, tenemos unos huevos cosidos, un huevo crudo, sal, pimienta, un pancito remojado. Pancito de sal, pancito salado, que le llamamos nosotros. Remojadito en agua. Súper. Porque esto nos va a ayudar a formar el rollito de carne tipo asado alemán. Y aquí voy a acompañarlo con un puré de papa, pero con un auyama. Puse a cocinar una librita de papa, junto con media librita de auyama, sal, ¿cierto? Nada más a cocinarlo, cuando esté bien blandito, entonces le sacamos el agüita, lo despichamos, como dicen acá, ¿cierto? Lo molemos a manito, puede ser con máquina, como usted quiera. Le agrego un poquito de mantequilla, un poquito de aceite y tiene un rico puré. Me gusta enriquecer siempre el puré de papa. La semana pasada lo hicimos con coliflor, la próxima semana vamos a ver si lo hacemos con alguna verdurita. ¿Por qué? Porque a los niños no les gusta mucho la verdurita. Pero si tú no se lo mezclas con algo rico, como la papita, ¿cierto? Yo sé que se lo van a comer. Están tomando nota las mamás que nos están viendo ahorita, ¿no? Tú que tienes dos varones, ¿cierto? Claro que sí. Hoy está cumpliendo años mi hijo. ¿Verdad? Samuel Correa. Sí. Ah, entonces mándale un saludo a Samuelito ahí. Claro, por supuesto. Mi hijo hermoso, regalo más grande que me dio mi diosito, mi hijo Samuel. ¿Después de la señora? Después de mi señora esposa. Sí, está bien, está bien. Yo un día he escuchado una canción, me llamó la atención una canción aquí en Colombia que decía después de mi mamá, lo más hermoso que me ha dado la vida es mi esposa. Una canción, no sé cómo hacía la letra, pero yo encuentro como extraños. O sea, porque cuando tú te casas, tu mamá va a seguir siendo tu mamá. Pero entonces la primera persona más importante en ese momento pasa es tu señora. Porque con la que estás viviendo, la que da tu hijo, no sé. Eso como que en orden de ideas es mamá, esposa e hijos. Bueno, listo. Nunca se deja ir a la casa de la mamá. Exacto. Vamos a hacer, antes que se me olvide, acordándome que cociné las papitas en agua, recordarte y que tú me ayudes, ¿cierto? Con toda tu gente linda que te sigue a una campaña de Agua de Barranca Bermeja, ¿cierto? De cuidar el agua, porque gota a gota el agua se agota. Por favor, tú que tienes tantos seguidores, gente que te sigue, gente que cree en ti, hazle un consejo de cuidar el agua. Claro, lo reconozco y la aplico en mi hogar con mis hijos. Sí. Por ejemplo, ¿sabes qué hago con mis hijos? Cuando se van a cepillar los dientes, les digo, por favor, esa llave tiene que estar cerrada. Exacto. La utilizamos cuando volvamos a hacer el enjuague. Así ahorramos agua. Esas son las políticas de nuestro hogar. Sí, porque como decía, a mí me da risa, como decía en una campaña, una persona decía, porque está comprobado científicamente que lavarse los dientes con el agua corriendo no previene las caries. Ah, perfecto. Entonces, tiene usted toda la razón. Tiene toda la razón. Mira, le agregué sal, le agregué pimienta, un poquito de comino a la carnecita. Listo. Y a esta carnecita entonces le vamos a agregar un huevo crudo. Huevito. Crudito, ¿cierto? Vamos a mezclar todo junto aquí con las manitas. Nos vamos a ensuciar las manos. Yo me las voy a ensuciar para que usted no se las... Tranquilo. Antes cuando era candidato yo no me tenía que ensuciarse las manos ahora a desconsejar. Si me las tengo que ensuciarme las ensuciar. No puedo porque ahora es concejal electo, ¿qué me vas a decir? No, mentira. Yo sé que usted es trabajador y... Mire ya, mire mis manos. Manos de trabajador. Claro, hombre, trabajador y se ensucian las manos. No, pero te vas a ensuciar las manos porque tú me vas a hacer el... Pero tú vas a hacer acá la mezcla. Lo que tenga que hacer acá lo hacemos. Claro, mira. Esto lo mezclamos todos juntos, fíjate. El pancito, el huevito, todo mezcladito. Vamos a hacer una masa aquí, una pasta. El pancito. Entonces ahí va la carne. La carne. Molida. Exacto, carne molida de primera. Magra le puse yo. ¿Qué significa magra? Que no tenga grasita. Lo menos grasa posible. Es carne molida de primera. De primera. Magra. Magra. Pan mojado. Pan remojadito. Huevo. Ah, el pan remojado escurridito. O sea, lo remojas, que esté blandito, pues lo escurres bien. Le sacas el agüita y le regalas. Muy bien. ¿Y un solo huevo? Un huevito. Con eso es suficiente. Más la proteína del huevo y la proteína de la carne nos va a ayudar a... Esta es la mantequilla para el puré. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Mira, formamos uno. Yo ahí tengo unos huevitos. Entonces, ¿qué quiero que me hagas? Que te ensucien las manitas de acá. Si quieres lavarse las manitas, tienes las manos limpias. Ahí hay agüita. Por supuesto. Ahí hay agüita. Lávese las manos porque aquí va a meter las manos así como yo lo he visto trabajando siempre, ¿cierto? Entonces, bien lavadito las manos. Exacto. Y veo que saques el reloj. Ah, no tiene reloj. No, no tengo reloj. Entonces, como no tiene reloj... Tengo solamente la argolla de patrimonio. Como no tiene reloj, le voy a dar un consejo. Los amigos de Willy Jones tienen relojes, pero de lujo, bonito para toda ocasión. Para que cuando necesite uno, vaya allá. Ahí hay oro golf y hay bolso de lo que necesite. Tengo que ir a visitarlos entonces porque ya estoy sin reloj. Usted le dice que lo que lo mandaron, claro, está sin reloj. Lo mandaron de aquí de Apeir de Boca, entonces ahí le va a hacer uno. Bueno, por supuesto. Ahí estaremos entonces porque la verdad sí necesito que... Claro que no necesito que diga quién viene de Apeir de Boca, si usted es más conocido que nosotros, entonces... Pues Apeir de Boca me va a hacer ese gran detalle y aquí lo recibe. Claro, con mucho gusto. Apeir de Boca. Listo. Mire Henry, aquí yo se lo tengo lista la masita. ¿Ves? Mezclamos todo, ¿cierto? Le vamos a agregar un poquito más de aceite, de sal. Listo. ¿Qué es lo que yo quiero que me haga ahí en el corte? Un pedacito de aluminio. Listo. Acá. Corte un pedacito de lo que esté así. Listo. Un pedacito. Listo. Entonces, va a poner un poquito abajo. La idea, no se la quiero hacer para que lo haga usted. Ponga un poquito abajo, larguito y delgadito. Al medio le va a poner estos dos huevitos duros que yo ya tengo cocinaditos. Duros o cocinados, como dice acá, cocidos. Y después, con la otra mitad, lo va a tapar y me va a hacer un rollito donde adentro le queden los huevitos. ¿Me entendió? Vamos a intentar. De esto no. ¿Qué es qué? Porque yo lo único que voy a hacer en mi casa es carne asada. ¿Carne asada? Papa asalada y el arroz. ¿Qué se le quema? Se me quema. Pero en Chile no puedo decir eso. Si dices eso en Chile, yo digo, no, es mal. No lo diga. En Chile en otros términos. Diga que no le queda bien el arroz. El arroz quemado en Chile son otros términos que aquí no se pueden decir. Vamos a ir a comerciales, ¿cierto? Que ahí, así como momia, vamos a ir a comerciales y volvemos a ver cómo le va a quedar ese rollito. ¿Le parece? Vamos a comerciales, no se pierda el rollito de Henry. Ya volvemos. Casa Muebles Galería. Para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Pero, mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina ilumínalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribilleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Listo, volvemos entonces a ver cómo mi amigo Henry me va a armar el rollito. Mire cómo voy. Yo ya cocinaba, ya dijimos, algunas cosas, pero mire, perfecto. Eso, ¿eh? Eso es, estratega. Y le estoy haciendo como un estilo como de canastica acá para meter los huevitos. Entonces pones uno en este huequito y otro en este huequito. Perfecto. Puso sus huevitos. Buscamos la otra masa de carne. Suena como raro, puso sus huevitos. Sí. Y de una vez hacemos nuevamente la... Otra canastita. La amasamos nuevamente. Perfecto. Bien. Y se la ponemos encima. Perfecto. Esa era la idea. Mientras yo por este lado voy a mostrar el... Ya se me cocinaron las papitas y la huyama, mire. Blandito, bien cocinadito. Le vamos a escurrir un poquito de agüita. ¿Cierto? Normalmente me gusta a mí reservar el agüita por si se me queda un poquito seco. Entonces con la misma agüita esta yo la voy hidratando. Muy bien. ¿Qué tal la capa que hice para tapar los huevitos? Perfecto. Y ahora haga como un... Que le quede un rollito redondito. Ah, perfecto. Bien redondito para que... Exacto. Pero está bien bonito siempre. La verdad que sí. Listo. ¿Tengo estilo? Tiene estilo. Ahora envolvemos el rollito. Por eso está donde está, ¿sí o no? Por su estilo, por su... Templanza. Por su insistencia. Envuélvalo. Bien tapadito. Marco, muchas gracias por esas virtudes que me estás... Exacto. Me estás diciendo en el día de hoy. No, es que la verdad que sí. Lo enrolla y entonces ahí le trata de dar un rollito redondito. A este puré rústico, mire, le voy a agregar un poquito de aceite. Le voy a agregar mantequilla o margarina puede ser también. ¿Cierto? Y listo. Nada más. Y lo vamos a hacer bien rústico, pero va a quedar muy rico. Como le quedó, perfecto. ¿Qué tal así? Así. Pongámosle otra hojita para que no se nos vaya el... Otra hojita... Envolvemos nuevamente. Sí, que quede bien envolvido. Bien envolvido como ese. Bien envuelto, ¿cierto? Mientras yo aquí preparando el rico postre rústico de papitas con aoyama. Sellamos de ese lado. Sellamos de ese lado. Perfecto. Qué buena. Y tranquilo. Eso. Ahora lo metemos al horno. Está listo. Mira, buena. En verdad. Y bueno, ha salido buena porción. Lo vamos a meter al horno, ¿cierto? Aquí en la misma. Vamos a ponerlo sin bandeja para que se nos cocine rapidito. ¿Cuánto tiempo dejamos el rollo? Aquí, una media hora aproximadamente, ¿cierto? Entonces, te lo vamos a dar... Se demora alrededor... Dependiendo del tamaño, pero sería una media hora. Pero yo creo que se va a salir un poquito más rapidito porque está pequeñito. ¿Listo? Mientras seguimos conversando. Bueno, entonces, usted me decía que yo estoy de acuerdo. Yo me voy a meter, como dicen, me voy a meter en la pata de los caballos. Yo me voy a meter en la pata de los caballos. Pregunte, Marcos. Yo siento dos cosas. Una, que me interesa el tema del turismo porque obviamente yo estoy involucrado en eso por mi labor. Ok, pero no una cosa personal. Siento que el turismo es un buen proyecto, pero muy a largo plazo. Sí, claro. Se necesita mucha inversión, se necesita convencer a todo el país que nosotros somos una alternativa. Cosa que hoy por hoy no somos. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Dentro de eso, creo que se necesitan hacer acciones más prontas. Pero a mí lo que me incomoda es el tema de la territorialidad. La carta de territorialidad. Sí, eso yo no encuentro... Yo no quiero irme en contra de nadie, pero lo encuentro como un poquito fuera de tono. Porque, o sea, si no nací aquí y si no vive aquí, ¿no tengo derecho a trabajar acá? Muy bien, yo quiero aclararles algo con el tema de la carta de territorialidad. Ese tema, por las circunstancias en las que se encuentra hoy la ciudad, una recesión bastante fuerte, una recesión económica bastante fuerte. Muchas familias sin empleo, barranqueñas. Y se tomó como una alternativa para que lo que se generara en empleo en Barranca Bermeja, pues la primera opción fueran los barranqueños. Entonces, de esa manera se está generando ese tipo de cartas. Yo, por ejemplo, en el Consejo Municipal hablábamos del tema del Centro Ecopetrol. Quiero traerles ese tema. El Centro Ecopetrol es una república independiente a Barranca Bermeja. Si no eres del centro, no trabajas en el centro. Yo, hoy, con todo el cariño de las familias que vienen en el centro, yo decía que no podemos ser una república independiente. ¿Por qué entonces los del centro pueden trabajar aquí en Barranca? Yo no quiero herir sus sentibilidades, unas quiero herir, pero no podemos ser repúblicas independientes. Entonces, hay que buscar otro tipo de alternativas. ¿Las alternativas cuáles son? Generación de empleo. ¿Alternativas cuáles son? Hagamos unas decisiones tributarias para que los inversionistas nos vean con buenos ojos y vengan a invertir en Barranca. Hoy tenemos el río que le hemos dado la espalda al río durante todos los años que le hemos tenido. Hoy tenemos una oportunidad con el río, Marcos, y es que el gobierno nacional... Pero no solamente como lo dices tú, de turismo, sino como fuente de trabajo. Claro que sí, porque ahí se va a generar empleo, se va a generar una economía dinámica, donde muchos inversionistas van a querer llegar a Barranca con sus productos y mercancías para pasarlas por el río Magdalena, hacia sus destinos finales, Cartagena, Barranquilla, y por qué no a otros países. Entonces, ese contrato es un contrato de 2.5 billones de pesos, Marcos, a los que nos toca estar pendientes para que ese contrato se lleve de la mejor manera y que ese importante proyecto se haga una realidad, que es la navegabilidad de río Magdalena, la recuperación. Entonces, en el tema del turismo, hoy Barranca Bermeja es una envidia para otras ciudades del país por esas riquezas naturales, las hermosas que tenemos, hay que generar, impulsarlas. Hoy el gobierno municipal también está trabajando sobre esas bases, y sí, usted dice a largo plazo, pero tenemos que comenzar. Sí, no, claro, no. Tenemos que comenzar inmediatamente para que lo podamos generar. Yo no digo que no lo hagamos, hay que hacerlo, pero hay una situación urgente hoy en día, que es la situación que está complicada en Barranca, por lo tanto hay que buscar primero, porque yo sé, ustedes que son los que nos gobiernan, tienen que tener, a mi parecer, y que es lógico, programas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, dentro de eso yo creo que el turismo está a largo plazo, o a mediano plazo, que se yo, como dices tú, lo de la industria, pero también hay que generar planes a corto plazo, ya, porque la situación mar está hoy. También, Marcos, permíteme decir algo importante, también es que a veces hay personas que nos castigan fuerte, diciéndonos que por qué la situación, pero tampoco podemos responsabilizar de algo que se tuvo que haber hecho hace muchísimo tiempo. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de tener, los consejeros, fuimos al gerente de la refinería de Ecopetrol, el señor Orlando Díaz, donde yo también le hacía esa pregunta, decía, ¿por qué durante todos estos años de existencia de Ecopetrol en Barranca, por qué no incentivamos el emprendimiento, por qué no generamos empresas? Ecopetrol maneja los derivados del petróleo, la materia prima, la tenemos acá, la producimos en Barranca, y por qué Barranca Bermeja durante tantos años no tuvo una empresa que elaborara las sillas, que hiciera las velas, que hiciera el betún, eso genera empresa, eso genera empleo. Él me decía a mí, Henry, tienes toda la razón. Yo te veo más apasionado que cuando eres candidato. Tienes toda la razón. Y yo le decía, bueno, iniciemos, incentivemos, miremos cómo podemos apoyar, patrocinar a los barranqueños que tengan ideas importantes de generación de empresas para que iniciemos a generar empresas en Barranca. Porque es que ese tipo de espacios no los tenemos todos los días y cuando los tenemos hay que... Hay que aprovecharlo. Yo tengo aquí el puré, ya se me secó tanto a hablar. No, mentira, está rico. Bueno, pero antes de irme a la pausa, quiero recordarte, quiero darte un consejito para tú que tienes a tu bella esposa, que a ella le gusta, bueno, para nosotros también a los varones, productos milagros aquí frente al parque La Vida, ¿cierto? Productos para el cabello, ¿cierto? Naturales, para venos, sal y son muy buenos. Yo quiero decirle que mi esposa los usa y tiene un cabello hermosísimo. Es hermoso, ¿ves? Aquí hay un testigo clave de los productos milagros. Bueno, eso se llama milagros. Vamos a milagros, exacto. Vamos a... ya terminamos el puré. Estamos cocinando las salitas y me parece que se ve bien. Así que volvemos una pausita pequeña y volvemos a terminar el plato con mi amigo Henry. Ya volvemos. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Bueno, volvemos entonces. Ya estamos terminando. Yo saqué el rollito de carne, amigo Henry, ¿cierto? Y lo voy a terminar de dorar un poquito aquí en el sartén para darle ese color sabrosón, ¿cierto? Usted me va a hacer un timbalito con el puré. Claro que sí, por supuesto. Haga un timbalito ahí y le vamos a cortar un pejito de carne y se la vamos a montar encima. Eso es lo que yo creo. Aquí como que se me endudo desarmando un poquito, pero eso es lo de menos. Lo importante es el sabor, ¿cierto? Por supuesto. Exacto. Ahí está. Muy bien. Bueno, y entonces... ¿Lo lleno, lo lleno? Seguimos apoyando. Yo he visto algunas así, déjenle un sentimiento para que le pongamos la canecita. Yo he visto que el gobierno está trabajando fuertemente, pero he visto ahí unas voces media oscuras tratando de, incluso hablan de, ¿cómo se llama esto? De revocar. De revocar. ¿Qué dice usted eso? Yo creo que eso ahorita es una locura pensar en eso. Una maldad. Pensar en revocar un gobierno que está iniciando, un gobierno que tiene siete meses de trabajo. Imagínese. O sea, es imposible. La verdad, como hombre honesto, yo pienso que eso es una locura. Pensar en revocar a un alcalde que tiene siete meses de trabajo, donde está planificando, donde se le acaba el consejo de aprobar una edición presupuestal para que inicien sus proyectos, sus programas, o sea, está comenzando un año. Qué locura. La verdad, la verdad es una locura pensar en eso. En este momento es una locura pensar en eso. Y además que usted lo decía, es un hombre que está trabajando. Claro. Tiene uno que reconocer los aciertos y los desaciertos. Y el acierto es que el hombre está trabajando. Está trabajando. Y los desaciertos es que en este momento pensar en revocar, para mí, para mí es una locura. No lo puedo. Y además está trabajando en situaciones difíciles, ¿no? Complicables. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y le va a dar un último consejito, siempre yo dándole consejo, para su bella esposa también, ¿cierto? Distribillosa, Distribillosa Ángel. Ahí encuentra todos los productos de belleza para el cabellito, cosmético, para la uñita, para todo lo que quiera su esposito. O por el tema que vaya a comprarle, le lleve un regalito, porque no solamente, yo me imagino que ahora con tanto trabajo casi no pasa en la casa. Entonces, de repente, llega con un... Me tienen que dar la dirección para llevar a mi señora esposa. Sí, Distribillosa Ángel se llama, ¿listo? Perfecto. ¿Y qué tal quedó? ¿Le dejo ese espacio? No, ahí está bien. Ahora le vamos a montar un pecito de carne encima y lo vamos a... Es que el lindo le va a quedar. Perfecto. Y antes ya de terminar, que ya se nos fue el programa, bueno, aquí vamos a cortar, como yo le decía, un pedacito. Voy a cortarlo así. No importa que tenga un poquito de rojito al medio. Usted sabe que así se debe ir a comer la carne. Voy a cortar un pedacito con... Va a quedar rojito con un pedacito de huevo, que es lo que quiero yo mostrar antes de que me vaya del programa con usted. Voy a sacar una cucharita por acá y le vamos a poner, porque quiero que lo vea montadito, ¿cierto? Aquí, mire, ahí va. Con su rojito al medio, mire, así. Delicioso. Jugosito. Y entonces le sacamos el timbalito y nos queda el plato. Mire qué lindo le quedó ese plato. Uf, pero tengo una... Qué estilo que tengo para... Qué estilo, claro. Mire qué lindo le quedó. Perfecto. Muéstralo a la concurrencia ahí. Le quedó muy lindo. Parece pósteres, ¿cierto? Y para terminar, limpiamos con los productos de mi amigo de Multinza, sin gras. Maravilloso. Pero esto es muy bueno. Esto es maravilloso. Muy bueno. Entonces, yo le voy a regalar uno para que se lleve a la casita. Yo creo que usted lo debe estar ocupando, pero mi amigo... Eso hay que resaltarlo, mire. Una empresa barranqueña. Claro, estos barranqueños producen empleo, ¿cierto? Y además productos buenos. Eso es lo más... Maravilloso. Mire, con poquito y la cocina le queda, pero mire, brillante, mire. Este es mi mejor aliado. Si no fuera por la chiquitina, este sería, pero... Cierto, la chiquitina de mi amigo. Y mis amigos de Multinza me dicen que, a los invitados, un frasquito para que se lo lleven para la casita. Uy, maravilloso. Para que cuando usted cocine... Buenísimo. Y la señora entra a la cocina y dice, oye, ¿qué hizo mi esposo? Que aparte que cocinó rico, me dejó en la cocina maravillosa. A mi esposa le va a encantar. Cierto. Le va a encantar. Henry, agradecerle nuevamente su visita, ¿cierto? Me ha aportado grandes conocimientos a este programa, ¿cierto? Mucha información que la gente necesita saber, ¿cierto? Agradecerle por su trabajo y felicitarlo entonces ahora por ser un electo concejal. No, muchísimas gracias a usted, Marcos. Nos quedamos hasta cortos en el tiempo porque hay muchas cosas por decir. Cualquier día que quiera venir, aquí estamos. Solo le quiero decir a Barranca que durante estos siete, ocho meses ya de trabajo, seguimos trabajando de manera seria y responsable por Barranca Bermeja. Tenemos un trabajo fuerte por hacer. Esto no se construye de la noche a la mañana. Cosas que se debieron haber hecho hace mucho tiempo, pero hay que comenzar a construir. Estamos construyendo, Marcos. Entonces, lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias a usted. A la ciudad de Barranca Bermeja, un abrazo especial para todos. Listo. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo capítulo con rica comida y lindos invitados. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.